En el diario de Mariana Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Enterate de las últimas novedades del espectáculo Mucha información porque bueno, un día hablaron todos Lo que pasa en el mundo y toda la actualidad del país Acá estamos con vos, vamos a repasar todos los temas que están en la agenda No te pierdas el diario de Mariana Gracias, chao, chao De lunes a viernes en el 13 Bienvenido a la televisión de este primer pantalla de 13 en su... ¿Dónde estás? Novena temporada Viví toda la intensidad del detrás de escena más espectacular ¿China Suárez te gustaría en el jurado? Ya, ese es lo más No te pierdas toda la intimidad del Bailando 2016 No puedo estar triste ni un segundo, no me lo puedo permitir Cuando uno está triste mucho tiempo, de golpe se olvidaba lo que era ser feliz Y se olvidaba lo que era estar bien Y de golpe hoy me siento feliz Este es el show Te juro que le hablás y se empieza como... Este es el show De lunes a viernes en el 13 Monsi Gamayrjano, ¡vamos! Logró encender un continente entero Esta noche en el 13 Cine Argentino Cine Argentino Sábado en el 13 Los ricos no piden permiso De lunes a viernes en el 13 El empleado del mes Culpable Sábado y domingo en el 13 En Agrandaditos Agrandaditos Sábado y domingo en el 13 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 Sábado y domingo en el 13